Cuando te fuiste sentí que moriría y te rogaba para que no te fueras Pero tu ego y tus palabras me ofendían que te olvidara que ya tú no me querías Aún así yo seguía con la esperanza de recuperarte y te seguía buscando Te decía que me hacías mucha falta, que toda la vida no te iba a estar esperando Cuando dije ya no más me empezaste a buscar, ya para qué si me canse de rogar Me dejaste encontrar quien ocupe tu lugar, ya no te quiero, ya me olvidé de ti Muchas veces te rogué implorando tu querer y me decías ya no te quiero más Pero alguien apareció a consolar en mi corazón, ahora ella es mi felicidad Andrés Ruiles, no le regues más Aún así yo seguía con la esperanza de recuperarte y te seguía buscando Te decía que me hacías mucha falta, que toda la vida no te iba a estar esperando Cuando dije ya no más me empezaste a buscar, ya para qué si me canse de rogar Me dejaste encontrar quien ocupe tu lugar, ya no te quiero, ya me olvidé de ti Muchas veces te rogué implorando tu querer y me decías ya no te quiero más Pero alguien apareció a consolar en mi corazón, ahora ella es mi felicidad Cuando dije ya no más me empezaste a buscar, ya para qué si me canse de rogar Me dejaste encontrar quien ocupe tu lugar, ya no te quiero, ya me olvidé de ti Ya no te quiero, ya me olvidé de ti